I don't know how I should be feeling in this sordid mess of me But if that's true, could I have been so easily forgotten? Nunca pretendí hacer mi rap romántico Tenía léxico, pero de nada me sirvió Solo dejé que hablar a mi corazón Le puse delante un micro Pero no habló, solo lanzó un fuerte grito que soy yo hasta en la china Dijo te quiero tanto, eres mi vida Desde once mis ojos de una manera distinta Te miran y me te delira, mi cabeza tira Mi alma no ser una con la tuya suspira Y es que yo sé que asoce y tú María Mientras tanto te haría mía No dejaría que me gane el Espíritu Santo Yo pienso en ti hasta que anochece Añorando que esos labios de rubí me besen Tú eres la musa que enganusa Fue al escote de una blusa Pregunto qué perfume usas para rociar un frasco Sobre mi almohada y soñar que estás conmigo Soñar tú me amas, soñar Soñar no cuesta nada I don't know how I should be feeling In this sordid mass of me But if that's true Could I have been so easily forgotten? Pídeme una estrella, te daría una constelación Pídeme que te olvide y sería mi autodestrucción Perdón, pero no quiero causarte remordimiento Tampoco quiero que pienses que yo te miento Es cierto lo que dicen cada uno de estos párrafos Plasmo lo que siento como grafitero con sus grafos El rojo se ha quedado en este semáforo Las llamas del amor hoy no encienden y con fósforos Añoro y lloro al no ver tu rostro Vuelve pronto que mi hermano está lleno de monstruos Sogros macabros, diablos, me invitan tragos amargos Es algo raro sentir alcohol en lugar del sabor de tus labios Que te haya sido sin decir adiós, amarga experiencia Hoy bebo por tu ausencia, en la botella ponen advertencia Tomar hace que la recuerde con más ganas Y es así cada día de la semana que no sé nada de ti Mi apocalipsis lo veo cerca Y a los jinetes bajan a cortar cabezas ¿Es eso o es que ya se me subió la cerveza? Amor regresa, que la distancia puede ser una sinvergüenza Y sin ti soy inmune Le pido a Afrodita que me ayude pero me ignora Los dioses no hacen caso al hombre que llora Y lloro viendo tu foto Porque sé que no volverás a pronunciar Nosotros No sé si no volverás a pronunciar No sé si no volverás a pronunciar No sé si no volverás a pronunciar No sé cómo dejé que muriera el amor Ahora solo me queda desearte lo mejor Pero quiero que sepas Que no habrá en el mundo Hombre capaz De amarte como lo hice yo Nadie Nadie Sí El pario No sé si no volverás a pronunciar Gracias por ver el video.